No tengas miedo amor, la vida es así, que tu cielo se vuelva gris no significa que es el fin. Mientras tengas fe, la lucha debes seguir, mientras haya una puerta abierta, un por qué sobrevivir. Que no muero la esperanza de un nuevo amanecer, que no mueran jamás las ganas de vencer. Juventud, pobre juventud, la que no tiene en su vida una ilusión. Juventud, pobre juventud, la que no tiene una mano amiga, la que tiene el alma vacía, vacía de amor. Juventud, pobre juventud. Hace falta esa sonrisa que nos ayude a ser, hace falta ese te quiero que nos ayude a querer. Hace falta que aprendamos que la vida es compartir, hace falta que aprendamos a vivir. Juventud, pobre juventud. La que no tiene en su vida una ilusión. Juventud, pobre juventud. La que no tiene en su vida una ilusión. La que no tiene una mano amiga, la que tiene el alma vacía, vacía de amor. Juventud, pobre juventud. Juventud, pobre juventud. De ti depende que este mundo sea mejor. Juventud, pobre juventud. Juventud, pobre juventud. La que no tiene esa mano amiga, para que el sol de un nuevo día, brille en el corazón. Juventud, pobre juventud. Juventud, pobre juventud. Juventud, pobre juventud. Juventud, pobre juventud. La que no tiene en su vida una ilusión. Juventud, pobre juventud. Juventud, pobre juventud. La que no tiene una mano amiga, la que tiene el alma vacía, vacía de amor. Juventud, pobre juventud. La que no tiene en su vida una ilusión. Juventud, pobre juventud. La que te déjado es una ilusión. Si, la que te déjado es una olajuta, vague han regalado. Sabes, depende que este mundo sea mejor. No.